Los señores japoneses de Toyota lanzan este vehículo para todo Japón ultra compacto C plus pod 100% eléctrico, es un ultra compacto de tan sólo dos plazas que será la revolución en Japón para este 2022 Esperemos entonces observarlo en las calles de Japón y que pronto logren enviarlo a otros lugares del mundo Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este sub canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video And don't forget to subscribe to our channel Thank you and bye bye